Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un ajolote al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un ajolote al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un óvalo como este que estáis viendo Si os fijáis está más en la parte superior de nuestro papel y bueno es de esta forma ovalada Un ojo será también de forma ovalada pero en este caso estarán mirando en vertical Luego vamos a poner un circulito en cada uno de ellos y vamos ahora a dibujar aquí la boca Esa sería la cara del ajolote pero recordemos que tienen como unas antenas o no sé cómo llamarlo Pero que sobresalen de la cabeza de esta manera Así que vamos a dibujarlas Esta quizás la vamos a poner un poquito más pequeña y le vamos a añadir un poquito más Luego de todas formas en la parte del entintado lo intentaremos arreglar Ahora mismo parece una araña pero le vamos a dibujar el cuerpo que es como un óvalo también Así Lo que pasa es que esta parte estaría oculta detrás de la cabeza Y aquí le vamos a dibujar la cola Así Ahora vamos a dibujar una pata, otra pata y vamos a dibujarle Las patas superiores Luego le vamos a añadir aquí como unos deditos Así Y aquí igual Y bueno con esto hemos hecho el boceto a lápiz Pero no os vayáis todavía porque ahora lo vamos a pasar a tinta y lo vamos a colorear Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Por cierto, si queréis seguir dibujando animales kawaii Fijaros en este periquito tan bonito que dibujamos ayer Si lo queréis dibujar vosotros Cuando termine el vídeo, para que terminemos bien el ajolote Vamos a pulsar aquí arriba Y os saldrá una tarjeta con el vídeo para que lo hagáis paso a paso Pero no os vayáis todavía Vamos a entintar a nuestro ajolote Empecemos por este lado Entintando el bracito o la pata Vamos ahora a entintar aquí esta antenita Así Esta otra Ya lo que hacemos es unirlo a la cabeza Vale, para que no quede así muy separado y muy raro Por aquí vamos a unir también la cabeza un poco al cuerpo Y por aquí vamos a unir el cuerpo a la cola Vamos a ponerle los deditos aquí en las patas Así Y aquí vamos a hacer lo mismo que en este lado Entintando los brazos o las patas Bueno, a continuación entintamos este ojo Con su brillito La boca la vamos a poner incluso un poquito más grande Así Vamos a ponerle el otro ojo Entintamos también esta antenita Esta otra Y la de arriba Y bueno Aquí vamos a dejar la parte del entintado Vamos a borrar todo el lápiz Y vamos a darle color Vamos allá Pasártelo bien dibujando animales kawaii Y aprender cosas curiosas sobre ellos Aprende con un sencillo paso a paso A dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana Con Dibuja y aprende con el kawaii de Jape Ya disponible en todas las librerías Y recuerda que es el número uno De una colección muy kawaii Bueno, pues ya tenemos a nuestro ajolote completamente borrado Le hemos quitado todo el lápiz Y vamos a empezar a colorear Y mientras voy coloreando Os digo que si vosotros queréis que dibuje cualquier otro animal Este por ejemplo ha sido la petición de uno de vosotros Que en los comentarios me ha puesto que dibujara un ajolote Si vosotros queréis que dibuje cualquier otro Haced lo mismo Ponedlo abajo en los comentarios Y bueno Y evidentemente Si este vídeo os está ayudando Os está siendo de mucha ayuda Para dibujar un ajolote Pues por favor Darle a like Vale Con vuestro like Me anima mucho a seguir Con mis vídeos Y bueno Poquito a poco Vamos creciendo Y bueno Más que nada Pues que me siento Muy recompensado Con vuestros likes Así que si os ha sido de utilidad Dadle un like al vídeo Bueno ya tenemos coloreado Normalmente A ver El tono que tienen los ajolotes Normalmente pues Los he visto de color oscuro O los he visto De color rosado Pero demasiado claro Y digo bueno Como es kawaii Podemos permitirnos Darle un rosa Un poquito Menos Menos claro Porque a mi me daba un poquito De De yuyo De miedo O de No se De un color muy Muy humano Y Me daba un poco de Parecía un color demasiado Carne humana Así que digo bueno Le vamos a poner un rosita Que también Las antenas Normalmente son de ese tono Y el cuerpo ese es rosado Pero mucho más claro De todas formas Si vosotros Lo queréis dibujar Como lo hemos dibujado aquí Pero luego lo queréis colorear Con un tono más oscuro Como los hay O lo queréis colorear Con un tono más claro Estáis En vuestro Derecho De hacerlo ¿Vale? Bueno Pues ya tenemos aquí Completamente coloreado A nuestro ajolote Pero le vamos a añadir Los detalles finales Que ya sabéis Que yo siempre añado Un poquito de sombra Aquí en los ojos Todos los que estéis suscritos Los sabéis Y los que no estéis suscritos Ya sabéis Que podéis Darla a suscribir Para no perderos Ninguno de mis vídeos Siempre hago esto Le doy un poquito de sombra Y ahora Algunos detalles Por ejemplo Le vamos a añadir aquí Unas burbujitas Porque Por ahora no se entiende Que esté Debajo del agua Y con esto Hemos terminado A nuestro ajolote Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos Con otro vídeo Jiji ¡Buba! La 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 ¡Gracias!